y oye pero te está golpeando te está golpeando ya 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 pero porque la está golpeando wey ya mira como la tienes esto mira cabrón ya 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 o sea todavía te dejas no mancha ya pasamos la verga ya no te pases de verga wey no man que verga que verga mira como la tienes toda sagrada cabrón donde la vas a acabar wey no mames a huevo no no mames 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 n no mames